Más de 500 gimnastas participaron en el Campeonato Estatal de Gimnasia Artística Femenil celebrado en Veracruz, Puerto, afirmó Ilana Núñez, presidenta de la Asociación Veracruzana de Gimnasia. Exponentes en niveles como el 6, 7, 8, entre otros de diferentes municipios de la entidad, acudieron al evento clasificatorio. Exponentes que dieron su mayor esfuerzo en los aparatos correspondientes, con la intención de subir al podio. Tuvimos una participación de más de 500 atletas y los niveles que se presentaron, muchos buscando la clasificación al Campeonato Nacional, donde logramos también un buen número de representantes y también fue un evento muy concurrido, muy satisfactorio para todos, tanto los clubes participantes como los padres de familia. Se trabajó mucho para que se lograra, entonces la gimnasia veracruzana sí está creciendo en todos los municipios. Al tener ese número de participantes quiere decir que todos los clubes están creciendo, tanto en integración de atletas como en técnica y trabajo en los niveles que se buscan crecer en la gimnasia de este estado. Comentó que esta competencia sirvió para conformar a la selección que representará al estado en el Nacional de la Especialidad, que se llevó a cabo en el Estado de México a partir del 26 de mayo. Afortunadamente sí tenemos un buen número de candidatos para presentarnos al Campeonato Nacional. Los niveles son a partir de un nivel 7 y más o menos llevamos un buen grupo hasta el nivel FIG. Tenemos casi de nivel 7, 8, 9 y 10 un representante y por lo tanto nos hace también buenos competidores en el país. Esperemos tener buenos resultados. Clubes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Jalapa y demás puntos tomaron parte de la estatal Enrique Martínez, RTV. Más deportes.